Los habitantes de la Comuna 3, exactamente en el barrio Alto de Rosario y barrios aledaños, manifiestan su preocupación y su inconformismo frente a los vehículos de carga pesada, ya que afectan el flujo vehicular, el daño de las redes eléctricas y la afectación de algunos árboles del sector en horas pico del puerto petrolero. Se espera que las autoridades competentes puedan dar una pronta respuesta frente a estos permisos de vehículos pesados, para así evitar incidentes en el recorrido hasta su lugar de destino.